El equipo Serranitos de Teciutlán estará participando en la Copa Bayonetas Puebla que se realizará este fin de semana en la capital del estado, llevando a los menores de edad a enfrentarse a 329 equipos procedentes del país y de Centroamérica. Octavio César Ramos Cruz, supervisor de educación física y entrenador de este equipo, dijo que se han preparado desde hace varias semanas para dar lo mejor de ellos y como en otras ocasiones, traer los mejores resultados para este municipio. La verdad muy entusiasmados, asistimos a este reconocimiento que ellos con mucho grado lo recibieron, sabedores con los pies en la tierra de que deben echarle muchas ganas y que están en un proceso de formación sobre todo, no el hecho de haber representado a Teciutlán y a Puebla, pues les dejamos que se pierdan el piso, sino los ubicamos que ya pasaron una meta y faltan metas por conseguir y que bueno, pues al fin de cuentas es parte de su formación integral porque el deporte es lo que es, forma parte de ello. Este año lo han cerrado de la mejor manera, gracias al apoyo de los padres de familia, pero también del esfuerzo de los menores de edad que sin importar días festivos, han estado dispuestos a continuar preparándose para este gran torneo de básquetbol, siendo el equipo femenil quien se enfrentara a 29 equipos y 33 en el caso de los varones. Seguros de que regresarán el 18 de diciembre con excelentes resultados, ya que estos cuatro años de trayectoria les ha dado la experiencia para este tipo de encuentros deportivos, a pesar del excelente nivel que se maneja. Pues por lo que sabemos son 329 equipos los que participan en la copa, en la categoría de pasarela de pasarela de la femenil son 29 equipos y en la varonil son 33 y pues por lo que sabemos, ¿verdad? Vienen de diferentes partes de la república, inclusive van a asistir del Salvador, de Guatemala, de Centroamérica, equipos y bueno pues como que a vencer no tanto el detalle está que sí todos merecen nuestro respeto, ¿verdad? Porque pues los equipos que vienen del norte definitivamente son escuelas que se dedican y que pues tienen una gran técnica. Los jóvenes han estado entusiasmados en su preparación, echándole muchas ganas para que sean positivos, pues además de darles un extra en su acondicionamiento físico, es una labor que se presta para fomentar la convivencia entre los niños y las niñas. Octavio César Ramos dijo que en todo momento se les exige que continúen con sus estudios, que no dejen la escuela, que atiendan sus asignaturas y sobre todo que tengan un buen promedio para permanecer en el equipo de básquetbol serranitos, lo que da tranquilidad a padres de familia y maestros. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.